minecraft dungeons como como que una ventana para entrar al mundo de minecraft es decir así que me dijo que está bueno y que es como que muy estilo diablo el diablo 3 yo lo quiero o sea me encanta el diablo 3 entonces bueno vamos a darle una oportunidad para después ver si lo sigo jugando o no pero la idea es como ya les digo como una ventana para después entrar al mundo de minecraft no minecraft dungeons sino a minecraft minecraft muy linda ya me ya me convenció la intro esperen vamos hay me puede elegir tipo cualquier skin estas me gustó el pelo esta es moradita me encanta hay son recuadrados es como que son feitos esta no hay estas tan bloqueadas esto es re robin contenido descargable y esto ahí está el pelo pero no me gusta la ropa lo que pasa es que como que ni se entiende la ropa es todo muy cuadradesco esto me voy a poner la primera hay o esta que tiene como una estrencita y esposa muy feo listo arrancamos cambiar nombre el héroe no no cambiar nombre del héroe me quedo así es la que lleva a la ropa lolito madre la aldea está ardiendo sin duda es obra del malvado archilano y sus secuaces atraviesan la tierra como un azote voraz subyugan y destruyen todo a su paso este es un momento para héroes como tú date prisa los aldeanos te necesitan bueno los aldeanos me necesitan yo tengo que salvar toda esta tierra es como es como mucho en una ciudad re 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 grande soy yo soy yo nuevo objetivo ve a la aldea a me muevo tocando la pantalla claro es como el diablo ya me habían dicho busca el objetivo sigue el marcador de navegación para llegar a tu objetivo pero mira qué cosa más cute esto voy a arrancar busca el objetivo sigue el marcador ahí voy ahí está el marcador no no qué es eso me va a matar es un zombi toma hay pobrecito lo eliminé de una derrota a los invasores un llanto por los héroes ya puedo entrar a la ciudad allá tengo la flechita que me está indicando por dónde ir hay me encanta porque se ve como muy cuadradito pero está re lindo hecho ah maldito qué me da esto esto me está dando ya tengo dos ahí abajo con unas monedas verdes que no sé qué son pero bien pensé que iba a ser más difícil matar los zombis a no ser que me venga una horda hay me encanta la cosa más linda del mundo llegué a mi objetivo disparale al guardia esqueleto recoge flechas los ataques a distancia tiene un límite recoge el conjunto de flechas para tener municiones ahí están las flechas ahí me las sumó acá abajo utiliza tu arco dispara el arco dispara el esqueleto las flechas son limitadas usadas con cabeza allá está el esqueleto allá lo vi pará pará y cómo le disparo ponete el arco ponete el arco cómo me cambio acá no baúl arco a lo tengo en la otra mano hay acá está todo mi personaje todas las cositas que tengo y esto 1 2 3 vida 75 cuándo me bajó la vida no tengo idea e que es a vida para que me suba está m el mapa obvio esto a es es con esto a sí 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 era eso la voltereta esa que puedo hacer yo sigo apretando los botones doble b a s de como que fuera a caminar y nunca va a pasar el arco ahí está con el otro botón del mouse toma toma esqueleto lo tiré es muy lindo toma cómo se llaman los zombies acá tiene un nombre raro no toma arco ah no no mira dónde es más lejos opa me saco vía no 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 me mata pará este está más pro me vino corriendo toqué la flecha sin querer protege la puerta me decía esos zombies estaban eh provisiones sí más flechas un baulcito con cosas me encantó regeneración en en veinticinco segundos por qué regeneración qué pasa me tengo que regenerar me gusta además que está todo como en distintos niveles vieron como que no es todo plano tengo escalera subo bajo voy por distintos niveles de tierra no sé si me entienden ay no me cerraron la puerta me encerraron epa empiéte pa ah ah sobrevive sobreviví a la emboscada nuevo objetivo chup 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 subí de nivel punto de encantamiento obtenido hechizar cada nivel superado te da un punto de encantamiento que se utiliza para subir de nivel los objetos abre el inventario para probarlo a ver encantamiento equipo selecciona un objeto de tu equipo que quieras encantar quiero encantar eh la espada selecciona un encantamiento eh otra vez la espada ah acá 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 puedes elegir entre encantamientos aleatorios para cada objeto selecciona uno ahora aspecto de fuego buscador de fortuna congelamiento juego aspecto de juego incendia las criaturas durante 3 segundos lo que les causa daño con el paso del tiempo bien mejora niveles de mejora 6 de daño por segundo vamos a mejorar oh lo mejoré osea con esto mi espada los incendia soy nivel 2 ay que lindo bueno sigo a ver ay yo quiero construir cosas así re lindas cuando juegue minecraft siento que nunca voy a construir algo tan lindo artefacto en el inventario recogiste un artefacto abre el inventario para guardarlo a ver son flechas de fuegos artificiales equipar artefactos haz clic derecho en las flechas de fuegos artificiales en la categoría de los artefactos para equiparla o luego una flecha de fuego artificial en tu aljaba esta flecha explota cuando impacta ah es otro tipo de flecha en realidad pensé que me lo tenía que guardar 42 de daño a instancia 30 segundos de tiempo de reutilización el poder explosivo de la dinamita combinado con el veloz movimiento de una flecha que podría salir mal me lo equipe ahí está ah está ahí abajo ahora me quedo ahí abajo bien usa el artefacto si tienes un artefacto equipado podrás utilizarlo cuando quieras pensé que me reemplazaba las flechas por esta como una flecha más pro pero no bueno sigo no lo voy a usar el artefacto hay una palanquita bien seguimos 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 toman creeper no ese era un esqueleto nomás arma ay que me decía arma el campamento fuera de la ciudad ah gasté una flecha hay un cosito como salto como voy ahí dicen que si salto me muero ah no ah que hice no no salta esto lo que hace es esto como llego ahí ah ya sé le tiro un flechazo ah no ya me voy no quiero morir feo 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 aspecto de fuego ah usé el coso de fuego me salió ahí un cartelito tengo el cartel ahí como para usar el artefacto pero no lo quiero usar todavía cuando me vengan más malos lo uso porque no sé cuánto lo puedo usar victoria llegué tarde siguen esperando que un héroe los encuentre un héroe los encuentre viajando al campamento oh nivel completo costa del calamar nivel 2 341 daño infligido resumen de la misión cofres abiertos 0 yo abrí 1 daño recibido 24 jugadores caídos 0 criaturas derrotadas 100% mate a todos me dieron un cofrecito cofrecito morado caña de pescar tengo caña la caña de pescar es una herramienta confiable para cualquier aventurero de verdad pues sirve para más cosas además de pescar ah vieron vieron sirve para más cosas la caña hay campamento ay si nos vamos de camping seleccionar misión cuando creas que todo está listo para continuar tu misión contra el archillano abre el mapa para seleccionar tu siguiente misión a ver M oh que lindo ah pero esta re grande esto conquistemos conquistemos el mundo continente reinos inusuales oh montañas aulladoras el invierno rastrero ay me encanta bueno dale misión nueva ver siguiente bosques de creepers ahí están los creepers que yo hablaba de los creepers que eran zombies pero son creepers historia a ver historia una aventura comienza después de los que podamos perdido ahorita ya estaba listo ahora mi